Pues empezamos el episodio número 12, gente, lo dejamos... ¿Y tú también, me ves? Pues mira, hemos quedado... Vamos doceavos. Nos faltan 14 partidos. ¡Vamos 8-8-8! O sea... Vamos como el Zaragoza, iguales. Lo que pasa es que el Zaragoza y... ¿What? Tío, si la gente... Es que yo no entiendo bien. Mi equipo está muerto, ¿eh? ¡Ama, ama, ama, pute! ¡Gia, quiero estar contigo en DGia! ¡No puedo perder, tío! ¡Hostia! ¡Fallando puntos, tío! ¿Rai, Rai? ¿De quién? Muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar estas preguntas. Ah, ok. ¿A quién le hago? No, no me he ido aún, ¿eh? Gracias, otra vez. Lo que para hacer... Sí, no... Escúchame, eh... Román, para lo de la... Lo de la raid, ¿qué tengo que poner? Para poderte llevar allí. No, no, no termino, no termino. Pero es para saber cómo hacerlo. He grabado ya el otro episodio. Tío, no paro de empatar, tío. Ahora ganaré el próximo partido e iremos 9-9-9-9. Así constantemente y no haré nada. Yo aquí otra vez en segunda me... Bueno, encima jugamos contra el primero, tío. Jugamos contra el primero. Por favor, demostrar calidad. Ok, Román. Román, no sé qué está pasando, ¿eh? Muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar estas preguntas. Gracias, Tor. Vale. Estoy fatal, ¿eh? No marcamos, tío. No marcamos, tío. Algo está pasando, ¿eh? Voy a hacer una locura. Y esto es porque hay que intentarlo. Es porque hay que intentarlo. Es... O hago esta... O me va a comer los mocos. Y no me apetece comer mocos. Es que 4-3-3-3 son extremos, tío. Vamos a hacer estas igual. Esta, esta. 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 Vale Hay que intentarlo O es eso O Hay que intentarlo No puedo hacer nada más Es que no puedo No hay otra opción O esa O Es que vamos O sea Es que no hay otra No hay otra Vamos Va por favor tío Hay que empezar a ganar Gracias por su atención Y por tomarse su tiempo En contestar estas preguntas Estamos Vamos por favor Hay una Nadie puede pararnos Nadie puede pararnos Por favor Vienen partidos Vienen partidos Vienen partidos Difíciles Vamos Vámonos tío Cambios Tío Quiero cambios Quedan 8 partidos Por favor Gáname 8 Eso es que he empatado He empatado 16 partidos 16 partidos Tío Es lo que he empatado Va por favor Contra el Levante Quiero notar aquí Quiero notar Quiero notar los cambios Por favor Contra el Levante Hemos hecho cambios Ganado Lo siento tío Lo siento Ah por favor 2-0 2-0 Sin un gol En contra En el último partido 1-0 Ah vale Contra ellos Ahora somos más fuertes Lucharemos Hasta el final Por favor Vamos 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 a vivirlo Este partido Vamos contra el sexto Hay que vivir Este partido Chicos Mierda Va esta atletica Va 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 Motivación 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 Vamos 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 de amarillo Vamos de amarillo De ahí una arriba Uf Ya no se marcan Se puede Va tío Hay que darle ganas A esto Vale Vale No Vale La cosa es que no marquen O sea Si no marcan Seguimos con la Con la mentalidad Uf Que buena Vale Calma Me sale mal Me sale mal por Ferniño Tío Tengo que estar Liando Buenísima El 14 En valle Va 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 Tío Chicos La banda Estaba solo Estaba solo La banda Tío No podemos perder Tanto el balón Tío Contra el levante Menos mal Que tenemos A de hola Vamos Cádiz Vámonos Tío Uy Uy Estamos subiendo Vamos Va Calidad Calidad Quiero calidad En el equipo Calidad En los pies Si Si Corner ¿Quién era el 25? Lucas ¿Vale? Uy Da Yuma Cambio Casi Marcamos Román Vale Vale Va Falta Última Uy Dale Uy 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 Sí Eh Fichajazo A ver quién está jugando muy bien Nuestro equipo está jugando muy bien Moreira Y los defensas Y comer Y Areola ya 7,9 Vamos va tío Por favor ¿Cuántas veces han llegado ellos? Han llegado 8 veces Tío Vale 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 Medio Medio Perfecto Bum Vamos Que golazo de la Yuma Tío Eh Buenísimo Tío Tu Muy buen portero Y muy buen delantero Tío Que buena Tío No La estaba haciendo Le han marcado Gol Más Más Haga Tío Que parada De Areola De Areola Tío Va a hacer cambios Cabrera Muerto En Valle No lo voy a cambiar Está haciendo muy bien Probablemente Cambia De Anjuma Es que no puedo Cambiarlo Va Que parada De Areola Chicos Lleva 7 con 2 Tío Es que han marcado Ha aparecido El Barça La Yuma Tuya Buenísima Bien Vale Que buena Que buena No quiero empatar Buenísima Comer Si No Joder Tío Que sufrimiento De partido Que guapo Casi Tío Le hemos tenido Ahí Tío Que pasada Esto lo pasamos A ver Que dicen Del chat No ha jugado Areola El top El top El top ¿Para qué te va a engañar? Te digo que no Me estaré mintiendo ¿Alguien nos ha dicho San Ameterio? Que no nos estamos dejando Ahí San Ameterio Vámonos Jogos Por favor Hay que ganar este partido No me ha gustado Ese empate Tío Ese empate No me ha gustado No es verdad Que nos han marcado Al final Tío Pero Seis partidos Quedan Vale Vale En primer lugar Muchas gracias Por dedicar parte De su tiempo A contestar Estas preguntas Muchas gracias Estamos fuera Estamos fuera Vamos 12 Para llegar al sexto puesto Esto hace falta 64 puntos Tenemos 46 Ya no da Tengo algún trabajo ¿Podemos irnos a Granada? Román Si nos quiere ir a Granada Nos vamos O seguimos aquí Intentamos El año que viene Va tío No me voy a rendir El Cádiz nos dio la mano Cuando nos echaron Del español Yo voy con el Cádiz Vamos Cádiz hasta la muerte No hay que rendirse Ha subido de media este Te has dado cuenta La de partidos No nos vamos Te has dado cuenta Que no perdemos O sea Creo que he sido El equipo O sea He hecho 18 empates O sea He hecho 18 puntos A partido 15 Es que Es increíble Lo que sí que va a pasar Es esto Vamos a hacerlo ya Vale Estadísticamente Delanteros Dan Yuma 16 goles Ferninho Lo siento Ferninho El año que viene Se va a ir vendido Vale Se va a vender Ganago Suplente serás Si quieres Si bien Si no No Adeyemo Te ha cedido Gil igual Prefiero a Javier Gil Que ha ganado La verdad Lo yo Pero es que He empatado Todo O sea Todo Y mira que Dan Yuma Tío Lo ha hecho Yo creo que lo mejor Que ha podido Y mira que hemos hecho Gastos No se que ha podido pasar Pues dejamos por aquí El episodio número 12 Terminamos la carrera Y ahora si Bueno la carrera La liga Y ahora Nos vemos en el episodio número 13 De la carrera De la carrera